Y ahora te ayudamos. La sección en la que te contamos cómo detectar un fraude, cómo actuar ante ellos y también cómo ahorrar. Tienes una reserva con varios vuelos y uno se cancela. ¿Qué puedes reclamar? Imaginémonos que has reservado un viaje con varias escalas y ¡zas! Te cancelan uno de los vuelos. ¿Qué pasa entonces? Pues bien, aunque parezca complicado, tienes más derechos de los que crees. Y es que cuando compras bajo el mismo número de reserva un billete con varias escalas es como si compraras un solo viaje. Presta atención a este detalle ya que si cancelan una parte será como si cancelaran todo el viaje. Y en este caso la aerolínea tiene varias opciones para ofrecerte. Puedes pedir que te devuelvan todo el dinero y que te manden de vuelta al punto de partida lo antes posible o que te lleven a tu destino final pero en otro vuelo. Además tienen que darte comida y bebida durante la espera y si tienes que pasar la noche en otro sitio te tienen que pagar el hotel. Pero eso no es todo. Dependiendo de la distancia del vuelo y de cuánto tiempo antes te hayan avisado de la cancelación también tienes derecho a una indemnización. Así es, te pueden compensar económicamente por las molestias causadas. El importe variará en función del carácter intracomunitario o no del itinerario y la distancia del mismo en kilómetros. En vuelos de hasta 1.500 kilómetros 250 euros. En vuelos intracomunitarios de más de 1.500 kilómetros 400 euros. Para todos los demás vuelos de entre 1.500 a 3.500 kilómetros 400 euros. En vuelos no comprendidos en los apartados anteriores son 600 euros. Además puedes pedir compensaciones complementarias tanto por los daños morales y patrimoniales. Si la cancelación de tu vuelo te arruinó un momento especial, por ejemplo, si no pudiste hacer tu viaje de luna de miel, despedirte de un ser querido, tus vacaciones familiares, asistir al concierto de los Rolling Stone o si perdiste la reserva de un hotel o el alquiler del coche porque tu vuelo se retrasó o se canceló. Así que en resumen, si uno de tus vuelos se cancela exige lo que te corresponde. Y si no sabes cuánto te corresponde o tienes dudas sobre cómo reclamar, no te preocupes. En Facua estamos para ayudarte. Nuestros expertos te asesorarán y te acompañarán en todo ese proceso. Solo tienes que ponerte en contacto con nosotros. Recuerda, si te cancelan un vuelo no estás solo. En Facua defendemos tus derechos como consumidor. Visita nuestra página web o llámanos. Tu tranquilidad es lo primero. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día de todas nuestras novedades. Y si te ha gustado este episodio, compártelo con tus amigos. ¿Tienes alguna idea para nuestro próximo podcast? Pues cuéntanoslo. Tus sugerencias son súper importantes para nosotros. Gracias por escucharnos.